Bueno, pues aquí nos va a dar información sobre el festival de Zacatecas. Adelante sobre ese evento tan importante allá en el estado de Zacatecas. Sí, muchas gracias. Primero que nada, mi nombre es Uriel Zúñiga. Soy coordinador general de algunos eventos a nivel nacional, con impacto internacional incluso, en el cual actualmente estamos contratando chefs de talla internacional para que estos chefs den conferencias y congresos y talleres. Dentro del marco del festival tenemos expo, agronegocios, agroalimentaria, las cuales hacen que todos los productores del comercio interno del país se involucren en este evento para que se pueda llevar a cabo con satisfacción. Hacemos mesas de negocios con extranjeros, alemanes, japoneses, con algunos productores de Estados Unidos para que puedan enlazar el comercio interno al extranjero, así poder realizar actividades de exportación. Dentro de los festivales nosotros hacemos talleres y conferencias en los cuales hacemos una gira por centro y norte del país para que los alumnos de las carreras de gastronomía y de turismo y de agroalimentaria vengan a visitar estas actividades de conferencias. ¿Cómo se llama su agrupación? ¿Cómo? ¿Su empresa cómo se llama? Gerencia Geo. Gerencia Geo generando oportunidades. ¿Y ahorita están impulsando alguna feria nacional en algún estado? Aquí en Mazatlán tenemos un festival gastronómico, es 12, 13 y 14 de marzo. ¿El próximo año? El próximo año ya estamos haciendo la gira promocional en todas las universidades, desde Guadalajara a todo el occidente, con el objetivo de traer aproximadamente 3.000 alumnos de la región. Hace un par de semanas hubo un convenio de vino personal de la ONU, de la FAO, del UNESCO más bien, de Cultura UNESCO, para la posición de que Mazatlán fuera reconocido como parte de la cultura internacional gastronómica, para ver si se ganaba el certamen de ciudad del corredor gastronómico que la UNESCO otorga y preserva como parte de la cultura mundial de la gastronomía. ¿En ese sentido va esa... Claro que sí, el objetivo es poner en alto el nombre de Mazatlán, poner en alto el nombre de México, porque también esto es internacional, y que los alumnos ya vayan a inculcarles la cultura de la calidad de gastronomía que tenemos en nuestro país, a través del comercio interno. ¿Feria próxima que tengan, esa? Esta es 12, 13 y 14 de marzo, en Mazatlán, en el centro de comisiones. ¿Para que se acerquen a quienes quieran participar? Claro que sí. ¿Un módulo o algo? Bueno, se está haciendo ya con el equipo de trabajo una gira nacional para hacer la invitación directamente. Sí, tenemos plataformas de comunicación como Facebook, Twitter, Instagram. ¿Cómo pueden encontrar? ¿Cómo serían? Gerencia Geo. ¿Cómo serían? Generando oportunidades, así es. ¿Información de más clave en Cine? Claro, lo que va a pasar ahí está acá. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a pasar acá?